Hola a todos ustedes, estoy muy contenta de que están aquí conmigo de nuevo y hoy les voy a enseñar uno de mis diseños favoritos para las uñas. Yo lo llamo uñas galácticas. Este diseño se puede usar con cualquier color de ropa, de día, de noche, algo así que combina con todo. Porque hay veces que hay diseños espectaculares pero te lo haces rojo, con morado, con rosado y después te vistes de verde y como no pega. Bueno, este es un diseño que es uno de mis favoritos y de verdad que combina con todo. Lo primero que necesitamos para realizar nuestro diseño es tener las uñas completamente libres de algún otro tipo de pintura. Tenemos que tenerlas limpias, limadas, del tamaño que te guste, pero libre de pinturas. Vamos a necesitar pintura de uñas negras, de cualquier tipo, de cualquier marca y escarcha de cualquier color, de cualquier tamaño, dependiendo de tu gusto y de tu preferencia. También es indispensable, por favor no se les olvide, brillo de uñas para proteger tu uñas antes de que la pintes y para proteger tu diseño y que te dure más tiempo al final de que terminemos todo esto. Vamos a comenzar poniendo el brillo de uñas en cada una. No importa si te sales un poquito, no importa nada, solo que quede la uña protegida y esté preparada para lo que viene. Después del brillo tenemos que aplicar el color negro que va a ser nuestra base en este diseño. Si te sales no te estreses porque ya lo podemos limpiar al final. Trata de que quede bien pintadito por todos los lados. Yo sé que les va a quedar espectacular, lo van a amar tanto como yo. Una más. Perfecto, todas negras. Ahora es tiempo de aplicar la escarcha. Yo voy a aplicar esta, que tiene unos circulitos de colores. Voy a poner aquí para que lo miren. Y la aplico en mi uña. Y lo mismo voy a hacer con todas. Es algo rápido y sencillo, no es un diseño que se toma mucho tiempo. Lo haces rapidito en todas, no importa si te sales. Comienza así. Ahora lo que voy a hacer es aplicar otra capa de la primera escarcha que apliqué. Y luego pasar a la otra. Ahora sí, ya estamos casi listas. Pero falta un paso más que es aplicar un poquito más de esta escarcha que es más finita. Le dará más brillo a tu diseño. Y ya verán cómo queda. Ahora con uno de estos, y acetona, vamos a quitar los restos. Y así termina nuestro diseño después de una capa de brillo. A mí me encanta, a mí me parece que se ve espectacular en la noche o cuando le pega la luz brilla. De verdad que espero que les haya gustado. Y es un placer haber estado con ustedes otra vez. No olvides suscribirte en el botón que está aquí abajo, que dice suscribir. Para que puedas ver cada video que yo estoy planeando hacer, que van a ser buenísimos. Para mí es un placer estar contigo. Que estés viendo mis videos, espero que hayas aprendido. Y que te sirva, que lo uses, que te encante. Y una vez más te dejo mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram. Para que me sigas y estemos cada vez más cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!